Queríamos darle esta primavera y el día del estudiante un poquito de color y temperatura, alguna mañana fría, lluviosa y gris. Así que bueno, con el color de los chicos, ustedes pueden apreciar que se han venido preparados para festejarla con ganas. ¿Qué han preparado para hoy? Cada maestra tenía diferentes actividades, juegos en su mayoría, y después los chicos de cuarto, quinto y sexto hacían diferentes sketchs, diferentes videoclips. Bueno, y también la comunidad educativa, los padres y eso han acompañado. Los padres preguntaron si podían acompañar, así que gustosamente poder compartir un día agradable, de color y con familias de todo el establecimiento. ¿Qué significa para la escuela en sí estos festejos? Es brindarle a los chicos una actividad distinta, una actividad colorida, como te estaba diciendo, y que puedan disfrutar de un día diferente, simplemente ustedes los pueden ver y apreciar, es un día de mucho movimiento, así que bueno, disfrutarlo con los chicos. ¿Cómo se conforma hoy la comunidad de la escuela? ¿Cuántos alumnos? Bueno, justamente este año estamos cumpliendo 50 años de vida, tenemos dos salitas de cuatro, dos salas de cinco, hasta sexto, tenemos en total 410, 415 chicos, además del nivel secundario, en total somos una población de 600 personas. ¿La escuela funciona aquí en Calle Saavedra? La escuela funciona siempre de mañana, primaria y secundaria. ¿Qué expectativa para lo que resta del año? Bueno, seguir con, como te decía, es un año de festejo para nosotros, porque estamos cumpliendo 50 años, así que agregar algunos acontecimientos más, tenemos pensado para el mes que viene, hacer una jornada de lectura. ¿Balance positivo del ciclo lectivo? Bueno, el balance positivo que tenemos es, se ve reflejado en las notas de los chicos, y en el acompañamiento, como te digo, de la familia y los docentes. Nosotros evaluamos ya en este inicio de este tercer trimestre, comportamiento, notas, seguimiento, y todas sus trayectorias de los niños, para poder decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!